Este es mi go-to lip combo, mi querido NYX. Ahora me pinto hasta ahí, hasta aquí y me dejo como el interior sin pintar. Tengo este también, que lo tengo machacado, que es un poco más oscuro y tiene sobre todo lo que me gusta de este, es que tiene esta cosa aquí debajo, que es como super glue, básicamente de para el liner. Entonces, barrita, así, para que coja un poco de color. Y ahora, cogemos mi queridísimo Lip Treatment de Rode, que sabe a caramelo. ¡Qué rico está!